El concejal del partido justicialista de Ferris Beltrán, Mariano Cominelli. Mariano, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, arrancamos el 2017, un año importante en Beltrán, año de elecciones. ¿Ha cambiado algo la relación institucional con el departamento ejecutivo que fue caótica en el 2016? Sí, ha cambiado, digamos, para peor. Ah, para peor. Claro, se va profundizando lamentablemente una situación que no es deseada porque perjudica en definitiva a los vecinos de Ferris Beltrán. Uno siempre apuesta que estas cosas puedan mejorar y no empeorar, pero lamentablemente, digamos, te tengo que decir la verdad, o por lo menos mi verdad, que no necesariamente es compartida por todo el mundo, pero la situación es muy compleja y el consejo de Ferris Beltrán, yo digo que desde el punto de vista del funcionamiento material del cuerpo, tiene de alguna manera contados sus días. Es decir, todavía seguimos funcionando porque las empresas de la zona tienen una consideración especial para un órgano público como es un consejo del librante, sino ya no tendríamos luz, ni tendríamos teléfono, ni tendríamos internet, obviamente menos fotocopiadora, ni nada que se le parezca, ningún tipo de insumos. Y esto, obviamente, digamos, dificulta el funcionamiento de un cuerpo de liberantes o de cualquier cuerpo de liberantes de cualquier ciudad. Uno pone todo el esfuerzo para que esto siga funcionando y así va a ser, va a seguir funcionando, pero, obviamente, va a llegar un punto en que la deuda va a crecer a niveles tan altos que no le vamos a poder hacer frente y ya, cuando se produzca un corte del servicio de energía eléctrica o del servicio telefónico y demás, funcionar va a ser muy, muy difícil, seguramente lo haremos con los medios que tengamos, pero creo que aquí lo grave, más allá de esta cuestión particular, tiene que ver con un poder ejecutivo que ha dado pasos que yo no recuerdo en mi memoria, que hubiera dado otro poder ejecutivo, ya no de Beltrán, de Beltrán seguramente no, pero tal vez del cordón industrial en su conjunto. Habría que revisar en la provincia de Santa Fe si hay antecedentes de este tipo. Sí, yo lo digo así porque verdaderamente, si bien los concejales de la ciudad de Frailes Beltrán históricamente han sufrido atropellos de distintos poderes ejecutivos por no respetar la independencia que el órgano tiene legalmente respecto al poder ejecutivo municipal, más allá de las pertenencias de cada concejal a distintos sectores políticos, que esto está bien, que así sea, porque obviamente es un órgano de representación plural y sus miembros son elegidos por la población, esto atañe, digamos, ya a lo institucional. Y me parece que tiene que ver con que la intendenta municipal está empecinada y no comprende ni comprendió. Espero que alguna vez comprenda, ya fue concejal de la ciudad de Frailes Beltrán, que es necesario para la ciudad que el Consejo Deliberante funcione, funcione correctamente, que tenga opiniones de toda naturaleza convergentes y divergentes respecto de la del Poder Ejecutivo Municipal, porque de lo contrario la ciudad sufre distintos avatares que no está en condiciones de seguir sufriendo. Frailes Beltrán es una ciudad que se encuentra en un estado, desde mi punto de vista, catastrófico, y yo creo que un funcionamiento convergente junto al Poder Ejecutivo Municipal ayudaría, o por lo menos colaboraría en que esto mejore un poco. Pero bueno, no se ha entendido, se han utilizado distintas excusas, desde mi punto de vista, para tratar de, de alguna manera, justificar esta actitud a todas luces arbitrarias, de parte de la Intendenta Municipal, buscando excusas, decía, para decir por qué razón no envía más ningún tipo de fondos al Consejo Deliberante, ya ni siquiera para pagar la luz o algún servicio. Nosotros derivamos, inclusive, Ariel, todo lo que tiene que ver con sueldos y aportes de los empleados municipales al Poder Ejecutivo, para yo no tener nada que ver con esta cuestión, sino que los empleados pudieran, al igual que el resto de los empleados municipales, cobrar en tiempo y en forma. Y bueno, ni siquiera estamos pidiendo por las dietas de los concejales y de secretario y subsecretario para el funcionamiento, pero bueno, el Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es pedir ejecución de partida presupuestaria y no andar rogando o mendigando una moneda para funcionar porque es un órgano institucional, legalmente establecido, como es el Poder Ejecutivo Municipal, y tiene derecho, obviamente, a que se cumplan las normas y que sea considerado y tenido en cuenta. O sea, algún día creo que esto debe cambiar en la ciudad de Fraylos Beltrán, debe cambiar profundamente, y el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante deben poder proyectar una ciudad a largo plazo y que ese proyecto sea un trabajo de conjunto en donde se sumen y se complementen todos los sectores sociales y políticos de la ciudad para que Beltrán deje de ser una ciudad dormitorio como es hoy y verdaderamente aspire a poder tener un proyecto de desarrollo que perdure a lo largo del tiempo y que no dependa de los humores o del mandato corto de un intendente que todos sabemos dura cuatro años y después se va. Ahora, concejal, ¿y cómo hacen ustedes para nutrirse de la información de temas importantes? ¿Lo ha sido la municipalización del servicio de agua potable? ¿El tema seguridad con la llegada de la gendarmería? ¿El tema presupuestario? Nos enteramos por la prensa. ¿No hay ninguna información? Nos enteramos por la prensa. Así de sencillo. En los temas esenciales y más profundos de nuestra ciudad, nos enteramos por la prensa. Concretamente, ¿me planteás el tema de gendarmería? ¿Me enteré por la prensa o por la llegada misma de la gendarmería a la ciudad? En consecuencia, digamos, los concejales de la ciudad carecen de todo tipo de información en temas importantes como este. Tampoco. Imaginate si ni siquiera te informan, menos aún te consultan. Porque yo no digo, digamos, que la decisión final no la tenga que tomar el intendente. Tiene que ser así. Pero sí me parece que a la intendenta municipal le haría bien nutrirse de la opinión de alguien más. Sencillamente escuchar otras opiniones para finalmente tomar la decisión que corresponde y que ella considere que es correcta. ¿No hay ningún diálogo? ¿Está cortado completamente? ¿No hay algún emisario que pueda entablar algún tipo de información al respecto? Lo intentamos constantemente, Ariel. Hemos probado con distintos funcionarios, lo seguimos probando. Yo de mi parte, en realidad, constantemente recurro a funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal porque lo necesito, sinceramente lo necesito. Como concejal, necesito solucionar problemas de vecinos o que el Poder Ejecutivo Municipal solucione problemas de vecinos. Lamentablemente, digamos, con la mayor autoridad del municipio, que es la intendenta municipal, desde el punto de vista institucional, el diálogo está cortado. Desde el punto de vista personal, no. Porque obviamente es una vecina de la ciudad de Frailio Betrán, merece el mayor de los respetos y tiene encima la responsabilidad de conducir una ciudad. Pero desde el punto de vista institucional, no. Entonces, si vos me preguntás a mí qué opino yo de la llegada de Gendarmería, mirá, yo la verdad tengo una opinión bastante crítica del modo en cómo se implementan estos operativos y de los objetivos que parecen tener, ¿no? Porque nadie me informó a mí cuáles son los verdaderos objetivos de estos programas, si se quiere, de seguridad. Porque yo, la verdad, lo que vi a Gendarmería haciendo en la ciudad de Frailio Betrán es haciendo operativos de tránsito. Básicamente, verificando la documentación de los vehículos, de las motos y demás. Tarea que, en realidad, en principio debiera cumplir acabadamente el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Frailio Betrán. Tiene los recursos humanos, capacitados. Lo que no tiene por ahí son las herramientas, porque lo tienen bastante abandonado. Eso también hay que decirlo. Pero no necesitamos a Gendarmería para esto. Creo yo que la Gendarmería, en todo caso, debiera ser el brazo armado de una inteligencia criminal que tienda a combatir el crimen organizado dentro de una ciudad, dentro de un departamento, dentro del cordón industrial. Y para eso me parece a mí que la Gendarmería tendría que estar ejecutando tareas que son el producto de un trabajo previo de inteligencia, para combatir, por ejemplo, el narcotráfico. En eso a mí me interesa fundamentalmente Gendarmería. En lo que se refiere a los delitos comunes, bueno, Gendarmería no hace ni puede hacer nada. Esa es la realidad. Salvo que justo tengan la suerte de verificar la existencia de la comisión de un delito infraganti, en cuyo caso, como autoridad y nosotros mismos como particulares, podríamos tratar de evitar la comisión de ese delito. Ni siquiera necesitamos ser policías. Digo, para esto estamos utilizando Gendarmería. Es muy pobre. Es muy pobre y aparte, a mí me huele que todo esto tiene un tufillo electoral. Yo espero que así no sea. Y espero verdaderamente que sea parte de un programa que perdure en el tiempo. Es decir, que vaya más allá de las elecciones de agosto y octubre de este año. Pero aparte, si vos me preguntás a mí, yo creo que esto se debe reorientar a convertir el crimen organizado y lo que es competencia federal. Como por ejemplo, vuelvo a repetir, el tema más preocupante de todos que es el narcotráfico como delito. Concejal, ¿cómo evalúa el proceso de la municipalización del servicio a agua potable que fue un tema caliente, álgido durante el 2016? Y lo va a seguir siendo. Yo, lo primero que te tengo que decir para ser coherente, nunca estuve de acuerdo con la municipalización del servicio como algo permanente. Yo creo que, y así estaba planteado en los distintos proyectos de ordenanza, tenía que ser una herramienta provisoria, tenía que ser un paso provisorio para luego, en todo caso, pasar a incorporar a la ciudad de Fresno del Trán, de acuerdo a la ley 11.220, al ámbito de la concesión de aguas provinciales. ¿Por qué digo esto? Por lo que estoy viendo en mi ciudad y que era lo que yo temía y preveía. La ciudad no cuenta con la infraestructura, con el personal y con los recursos para hacerse cargo de un recurso tan importante como es el agua y cloacas, porque es todo el servicio sanitario. En consecuencia, al igual que acá, en la ciudad de Granadero Baigorria, al igual que en Capitán Mermúdez, al igual que en San Lorenzo, creo que lo más lógico y coherente era que Fresno del Trán se incorporara al ámbito de la concesión de aguas provinciales. Entonces, de esta manera, nosotros lograríamos como ciudad invertir nuestros recursos en otras materias tan importantes como esas y que tienen que ver con algo más propio de las municipalidades, como puede ser el arreglo de las calles, asfalto, cordón cuneta, etc. E inclusive la terminación de la obra de cloacas, que se encuentra inconclusa en cuanto al tendido de red de barrio 3 de febrero y en cuanto a la planta de tratamiento. Por eso yo inicialmente no estaba de acuerdo. Se nos dijo distintas cosas. Se nos dijo que la provincia iba a invertir 10 millones en esta materia, ayudando al municipio de Fraisles Beltrán. Y hoy en día el Poder Ejecutivo Municipal anda llorando por todos los rincones diciendo que no le llega un peso. Entonces, uno de los dos miente, digamos. O esa promesa de los 10 millones no se concretó y era una mentira, o se concretó y por tanto andar llorando y no haciendo las obras que la ciudad necesita para que mejore el servicio de agua potable, tiene que ver, vaya a saber uno con qué excusa. Digo, vuelvo a repetir, esto tiene que ser algo provisorio y me parece que la Intendenta Municipal, junto con el Consejo de Liberantes de la Ciudad y la Ciudad en su conjunto, debiera apuntar a incorporar a Fraisles Beltrán al sistema de Agua Santa Fecina. Se me va el tiempo, o sea que estamos en televisión, que el tiempo estiraron, nunca se dijo eso. Pero, año electoral, ¿va a ser candidato de Intendente? Sí, sí. Sí, sí, y dentro de la interna del PJ vamos a competir con el resto de los candidatos que se presenten y ahí vamos a estar trabajando, digamos, para tratar de convencer al vecino de Fraisles Beltrán de que nuestros proyectos son los que, en definitiva, van a generar la posibilidad de una ciudad que se desarrolle, que verdaderamente tenga expectativas de desarrollo y que no siga siendo la ciudad chata que, lamentablemente, actualmente es. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias.